Don Pepe, arriendo de maquinaria, es una empresa familiar de la segunda región dedicada al arriendo de maquinarias y equipos para construcción. Contamos con una variada gama de equipos, de las marcas con más prestigio y la mejor tecnología del mercado. Entregamos un servicio de calidad y una atención personalizada. Contamos con maquinaria tales como camión pluma, retroexcavadora, grúa horquilla, rodillos compactador, soldadoras eléctricas y autónomas, compresores, torres de iluminación, entre otros. También realizamos trabajos de